El mundo entero intenta comenzar el resurgimiento aceptando una nueva realidad de nuestra existencia y también lo hacen los fabricantes de automóviles que generalmente se ven muy afectados por las recesiones económicas. Significa esto que la joven industria de vehículos eléctricos se detendrá del todo y la tasa de innovación en este campo tendrá un fin. Bueno, es difícil saberlo ya que Tesla está reportando ventas récords durante todo este periodo difícil y otros fabricantes han logrado presentar una selección sólida de nuevos vehículos eléctricos. En este episodio te pondremos al día con todo lo que está sucediendo en el mundo de vehículos eléctricos mientras estuvimos encerrados en casa. Así que comencemos. El segundo modelo totalmente eléctrico de BMW y el primer SUV es revelado plenamente y ya se encuentra en producción y es el iX3. Basado en la plataforma de tercera generación del iX3, el SUV eléctrico se coloca por encima del supermini i3 y se introduce en BMW. Se describe como un sistema e-drive de quinta generación. Cuenta con una combinación de motor eléctrico y batería recientemente desarrollada y proporciona 282 caballos y un alcance estimado según el ciclo WLTP de 460 kilómetros. La producción del iX3, el primero de los tres nuevos modelos eléctricos de la submarca i de BMW, ensamblará exclusivamente en una fábrica conjunta operada por BMW y el fabricante chino de automóviles Brillance, el cual comenzaría su venta a mediados de marzo de 2021. La carga puede manejarse a una velocidad hasta 150 kW en una estación de carga rápida de corriente continua adecuada para permitir una recarga de 0 a 80% en 34 minutos. BMW hace mucho ruido sobre las habilidades de crucero de larga distancia del iX3. La batería más liviana con mayor densidad energética resulta en una mayor eficiencia energética en movimiento y BMW sugiere que en los viajes más largos con muchas conducciones en autopista, el alcance del iX3 resistiría mejor a sus rivales más pesados. Audi lanzará en el 2021 el nuevo Coupé Q4 e-tron Sportback con una autonomía superior a 500 kilómetros. Audi iniciará en el 2021 la producción en serie de la nueva variante con carrocería Coupé del SUV Q4 e-tron, que cuenta con una autonomía de 500 kilómetros y que se convertirá en el séptimo modelo de la marca, 100% eléctrico. El fabricante alemán ya ha presentado el prototipo de este Q4 e-tron, que presenta las mismas dimensiones de la primera versión e-tron presentada hace un año en el Salón del Automóvil de Ginebra. Tanto el Q4 e-tron como el Q4 Sportback e-tron están impulsados por dos motores eléctricos con una potencia de 306 caballos y con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.3 segundos y una velocidad máxima limitada por computadora de 180 kilómetros por hora. El motor eléctrico de la parte trasera tiene 204 caballos de potencia y el motor delantero suministra a las ruedas hasta 102 caballos de potencia. Citroën ha publicado las primeras imágenes relacionadas con el nuevo C4, no como un crossover sino más bien como un SUV Coupé del fabricante francés que vendría a competir con otros SUV Coupé como el Volkswagen Nibus, el próximo Renault Arcana o el Fiat Fastback. Hablando de su diseño, en su frente notamos una actualización del ADN de Citroën, comenzando con un conjunto óptico dividido por DRLs LED, mucho más afilados y a la altura del capó. Conectado con la parrilla superior, los faros reciben un nuevo formato, junto con un parachoque que alberga las luces antinieblas. En su lateral, el pilar C es uno de los aspectos más destacados de este nuevo diseño, donde se muestra el perfil Coupé de este SUV, equipado con nuevos pases de ruedas en plástico negro y rines de aleación bitono. En cuanto a la motorización, el nuevo Citroën C4 estará equipado con versión eléctrica llamada EC4, que puede usar las versiones de motorizaciones del grupo PSA utilizada en otros vehículos de este segmento, como es el caso del Peugeot E2008 o el DS3 Closeback E10. El fabricante de vehículos eléctricos, Lordstown Motors, presentó oficialmente su primer vehículo eléctrico, la Peugeot Endurance de 600 caballos de potencia, en un invento en vivo ayer en su planta de asamblaje en Ohio. Lordstown dice que la Peugeot tendrá una capacidad de remolque de 600 libras y tendrá un precio de 52.500 dólares americanos. Y sí, yo sé que hoy el tema es la Ford F-150 2021, de la cual ya hicimos un video y puedes verlo haciendo clic en la parte superior derecha de este video, donde se despliega el enlace. Pero hay que reconocer que esta Peugeot también se presentó el día de ayer y como es eléctrica, hay que mencionarla. Siguiendo con el Lordstown Endurance, esta Peugeot se entregará primero a los clientes de flota a principios de 2021, a principios de 2021, y otros clientes empezarán a recibirlas a finales del año 2021. No se sabe muchos detalles sobre la autonomía ni rendimiento, y hay que reconocer que fue un acto más político que empresarial, esto debido a que la construcción de esta Peugeot se realizará en una antigua planta de General Motors que cerró ya hace algunos años. Tras el indiscutible éxito comercial del Nissan Leaf, uno de los autos eléctricos más vendidos del mundo y del que se ha desarrollado ya dos generaciones, el fabricante japonés decide elevar la apuesta con su primer SUV eléctrico, el cual sería un Cashqai eléctrico que muchos nos gustaría ver en nuestros mercados. El exterior no presenta grandes sorpresas, puesto fue anticipado en un 95% por el Nissan Area Concept, un modelo conceptual que se introdujo a finales del año pasado, adoptando una nueva filosofía de diseño con una marcada imagen en la que destaca una enorme parrilla cerrada combinada con unos afilados grupos ópticos en los que las luces LED de circulación diurna dibujan una forma muy interesante del nuevo concepto del B-Motion de Nissan. Como detalle interesante, contará con dos tamaños de batería a elegir, una de 63 kWh y otra de 87 kWh. Nissan afirma que la versión con tracción delantera podrá alcanzar unas 300 millas de autonomía, lo que equivaldría a aproximadamente 482 kilómetros, pero quizás lo más interesante de esta SUV es que puede acelerar de 0 a 100 en tan solo 5.1 segundos. El Lucid Air es un sedán eléctrico de Lucid Motor que está en la recta final de su desarrollo. Su versión de desarrollo se presentará el 9 de septiembre. El objetivo es alcanzar una autonomía de 644 kilómetros con una sola carga. Y si crees que Tesla no tiene competencia en los Estados Unidos, pues te equivocas. Ya está cerca un digno rival norteamericano. Sigue viendo este video y entérate de por qué. De este eléctrico de serie apenas se conocen algunos detalles. Por ejemplo, que la forma de sus baterías no serán la habitual, sino cilíndricas. Se habla de una capacidad de 200 kWh. Eso sí, habrá varias versiones. La más capaz ofrecerá una autonomía de 644 kilómetros, según el realista protocolo de homologación EPA estadounidense. Algo que el fabricante ha demostrado con un viaje entre San Francisco y Los Ángeles, completado por uno de sus prototipos, esta misma versión rondará los 1000 caballos de potencia, sí, 1000 caballos a potencia, y tendría una tracción all-wheel drive. Después de muchos anticipos, Opel ha dado a conocer la versión definitiva del nuevo Opel Mokka, un SUV urbano que se pondrá a la venta a finales del verano de 2020 y estará disponible a principios del 2021. Este nuevo Opel Mokka llega con motores a gasolina y diésel y también una variante 100% eléctrica, que será conocida como el Mokka E. Este nuevo Opel Mokka tiene una longitud de 4.15 metros, lo que lo sitúa como uno de los modelos más compactos de su categoría. Pero, para hacernos una idea de cómo es el tamaño, podemos señalar que es similar a un Seat Arona, por ejemplo. Aún no hay datos concretos sobre la futura gama del Mokka eléctrico, pero conservaría las capacidades similares al de ese Crossback E-Tens, el cual tendría una potencia de 136 caballos, junto con una batería de 50 kWh, y una autonomía estimada de 320 kilómetros. Escodia Enyaq 4 Se espera que entre a producción a fines de 2020 y 2021. El Escodia Enyaq 4 es el primer SUV totalmente eléctrico de la compañía, que anteriormente se conocía con el nombre Concept Vision 4, aunque ahora se renombró. El próximo modelo todavía se basa en la plataforma modular de Volkswagen MEV, que permite una variedad de configuraciones y transmisiones. Tata Nexus EV, hablando de automóviles eléctricos asequibles, comenzaremos a ver más y más de los que se desarrollan en los países asiáticos. El Nexus EV es el segundo modelo del gigante automotriz indio Tata, al cual se le adelantó el sedán compacto Tigor. Cupra L-Bor, la marca española SEAT, lanzó inicialmente el Concept L-Bor bajo su propio nombre, pero ahora sigue con una versión Hot Hatch, desarrollada por la submarca de rendimiento Cupra. Es un vehículo eléctrico que se construirá en la plataforma Volkswagen MEV, y que veremos entre 2021 y 2022. Y bien, ¿a ti qué te parece estos nuevos vehículos eléctricos que salieron en esta crisis? ¿Te llama la atención? ¿Te parecen interesantes? ¿Ves que realmente la industria automotriz no se detiende, y mucho menos la eléctrica? Déjame tu comentario, y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca, y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.